Hola a todos, soy DonPJC y esto es God of War 3 Bueno, estamos en el menú de la Play 4, en fin, mi cuenta DonPJC, ya sabéis Y, ojo, porque aquí, vámonos con God of War 3, que hacía tiempo que no lo subía Voy a intentar a ver si puedo subir dos vídeos Sí, señor, aquí empieza la música tan épica Y vamos a ello, vamos con God of War Antes voy a leer este mensaje, Don, me lo regalaron cuando reservé el God of War nuevo Amigo, vale, me lo imaginaba que se lo habían regalado Vale, en la versión deluxe te lo regalan junto a otro de Atreo y otro donde están los dos Pero que tengo mola más ¿Quieres echar alguna partida? Ahora mismo no puedo, porque voy a grabar esto Pero, ey, seguramente me compre el God of War y lo reserve por la Play, creo yo Pero bueno, de momento comenzamos, y me refiero al nuevo God of War Así que comenzamos el God of War 3 y vamos a ello Aquí viene un cortecito, supuestamente, y eso En fin, yo me aclaro Aquí viene un cortecito, supuestamente, y eso ¡Suscríbete! Pues nada, ya estamos aquí Y diréis, Pablo, ¿ya te has cargado a Hermes? Sí, ya me lo he cargado, lo siento Pero, bueno, me lo cargué en un directo, ¿vale? Así que, nada, vamos a ello Vamos a ver cómo era esto, creo que es para abajo Y esto es para guardar, vale, un momentito Perdonad que ahora mismo estoy un poco confundido No, ahí está Jaja, amigo mío, ahora sí que sí Perfecto, fijaos los murales como mola ¿Eh? Molan un huevote No puedo volver ya Bueno, da igual Ok, y por aquí puedo continuar Sí, señor Lo hace prácticamente automáticamente Amiguitos Vale, a ver si recuerdo Porque, como digo Hace bastante tiempo que no juego desde el directo En el cual, pues, me costó un poquillo Lo que viene siendo el amigo Sin piernas Pero bueno Venga A destruirte, chaval Si es que en verdad no sé por qué me complico más Si con esto Toma, chaval Ven pa' acá, ven pa' acá Que tú Todavía no, ¿no? Pues toma Ahí está ¿Has muerto ya? Pues muere, campeón Muy bien Vamos a pillar aquí los orbes Claro que sí Creo que me he dejado un desto de salud atrás Pero ¿Quién necesita salud? Por favor Ya sabéis que este juego está en modo súper difícil Mega ultra y tal Así que Nada Vamos a ver cómo Continuamos Supongo que tendré que enfrentarme a Heracles Quizás Pues supongo Mira, un poco de vida Bueno, la pillo por no hacerle el feo a los creadores ¿No? Que se han esforzado en ponerla ahí Simplemente por eso No es que la necesite Realmente Así que bueno Continuamos Y madre mía Cómo se nota la lluvia en este juego ¿No? Cómo se nota No sé si en el God of War de Playstation 3 El God of War 3 de Play 3 Se notaba tanto Pero En fin Es una mejora, ¿eh? Pablo, lo has hecho antes Ahí está No me acordaba ya de cómo se hacía Vale Por aquí creo que hay algún cofre Quizás Creo que sí Que por aquí hay algo Ahí está Sí, señor ¿No? Con este no Con el triángulo Vale, perfecto Aquí está ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Una pluma? ¿Un cuerno? Una pluma Muy bien Y Ojo al dato Porque tenemos magia Aumentada Sí, señor Por cierto Por cierto Un saludo Un saludo que siempre se me olvida A Axel Pimiento Creo que lo he saludado en otro vídeo Pero no estoy seguro Así que nada Un saludo también aquí Como siempre Un saludo a todos aquellos Que me están Que están siguiendo la serie Y que me están viendo Por supuesto Así que nada Seguimos subiendo Madre mía Ahí a tope Con la velocidad Tranquilité ¿Y qué más tenemos por aquí? Por ahí podemos subir Y por aquí no creo que podamos trepar Vale Y por aquí creo que tampoco Muy bien Guay Pues nada Ya sabéis Bajamos hasta el inframundo Y ahora estamos subiendo Vale Supongo que por aquí Me tendré que dejar Ca... Primer fail Bueno Yo me lo voy a tomar Con calma ¿Vale? O sea Tranquilité Tranquilité Por cierto ¿Qué pasa si hago esto? Ah que no No me deja ¿Lo ve? Los creadores lo han hecho Estupendamente en ese sentido No me dejan atravesar Esa pared Vale Simplemente saltando Ok Aquí tengo más Magia y vida Así que bueno No me hace falta ¿Qué os pasa? Tranquilo Yo os mato Si estáis mal Yo os mato ¿Por qué están mal? Pues por la enfermedad ¿Vale? Como veis aquí ahora mismo Está todo lleno de plagas Y la gente Pues como que se está muriendo Un poco ¿No? No está muy bien Madre mía Madre mía Están matando aquí A todos los pobres Ciudadanos ¿Por qué se me ha cambiado El arma? Pregunto Porque esta arma No es la que tenía yo colocada ¡Opa! Madre mía Pero no seré yo El putísimo amo ¿No? No hombre No creo Pero Ey Más o menos Recuerdo las cosas Vale Tranquilidad Tranquilidad Y ahí Te lo llevas Vale Epa Campeón ¿A dónde vas? ¿Eh? ¡Uh! Sí señor De momento No me ha dado ni una ¿Eh? Ahí está Vamos a pillar a este O igual no Vale Ahí ha habido Una cosa extraña Pero no pasa nada Porque ¡Buah! A puño Ven para acá Campeón ¡Uh! Y ahora sí que lo podemos pillar Y A este también Vente Ahí está Que te reviento Campeón Madre mía ¿Cómo se nota un día que Ey Tengo tiempo Bueno Tiempo entre comillas ¿Qué pasa compañero? Tú eres nuevo ¿No? ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno Al menos me he defendido ¡Ojo! Cuidado Vale Ese ataque me mola Además se queda ahí como encalladito Un poquito Y ojo Cuidado con ese Lo he esquivado Sí señor No seré yo Tope de crack Pues igual sí que lo soy Amigo ¿A dónde vas compañero? Y Potoma Aquí el truco es Te esas Me ha dado Me ha dado Me ha estado campeón Me ha estado Felicidades Pero Ey Si me cubro No me pasa nada Vamos vamos Muere 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 No Me he cubierto Pero me he cubierto mal Me ha dado Me ha dado Me ha dado Y con razón Y con razón Epa Ven campeón Que te voy a dar El abrazo de la muerte Aquí comienza el abracito Sí señor Toma ya Toma ya chaval Gracias a Atenea Por avisarme siempre Qué detalle Qué detalle Atenea Qué detalle A ver si Luego al final También tienen más detalle Hombre Pero más amiguitos Tú a qué te quejas Chaval De qué te quejas Vale Ok He pillado un mon Ah Muy bien Todo de nuevo Un poco chaval Todo de nuevo Vale Me cago en Venga Vamos a hacerlo bien Vale O sea Ay señor Ay señor A ver cuántas veces Veo la cinemática A ver cuántas A ver cuántas Campeón No 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 Si estoy haciendo este Gesto Por favor Toma Adiós Campeón Y Vente pa'ca No Pero que estoy haciendo este gesto Por qué no puedo A ver Pregunto Por qué puedo hacer Ahí está Es lo que quería hacer Pero antes no me salía No sé muy bien por qué Y Ahí está A ver El grandecito ¿Dónde está El grandecito? ¿Lol? Ha llegado y me ha dado O sea tal cual Qué poca vergüenza Que tienes Campeón Qué poca vergüenza Que tienes Muy bien Y ahora el grande ¿No? Ahí está el grandullón ¿Qué pasa compi? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal te va la vida? ¿No? A ver Aprovecha el bug Decía Willyrex Vale Vámonos Vámonos Vale Vale Me ha entrado el miedo Me ha entrado el miedo Y Ahí está Vámonos Vámonos Y Perfecto Vámonos Que nos vamos Ahí está ¿Eh? Habéis visto Qué timing Qué Mierda Habéis visto La vida que me han quitado ¿No? O sea Vosotros Sois conscientes De la vida que me han quitado ¿Eh? ¿Soy consciente o no? Porque Me han quitado un huevo de vida Y amigo Ahí está Gracias por colaborar ¡Oh! No he visto el círculo Tío Ven, ven, ven De nuevo Ahora sí veo el círculo No lo he visto ¿En serio? No lo he visto Vale Dame un poco de viduti ¿No? Pórtate bien Y eso Dame un poco No No me dan vida ¡Oh! De puta y madre Amiguito Sí señor Me ha entrado el miedo Me ha entrado el miedo Me ha entrado el miedo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Estoy vivo Estoy vivo Vale Vale No quería hacer eso Tranquilo Amiguitos Todos Amiguitos Amiguitos Todos Vale 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 Y me da Me cago en todo Que mal lo he hecho Tío Vale La tercera va la vencida No Eso dicen Me cago en panini Yo aquí Venía todo confiado Venía todo bien En serio Tío Algún día me pasaré esto Espero Tercera va la vencida Campeón La tercera va la vencida A ver si es verdad Este ataque me encanta Venga Bota Bota Mi pelota Donde está Muerta A ver compañero No te cargues A los pobres ciudadanos Ya me los voy a cargar yo A mis ciudadanos Solo los mato yo Que no me entere Que los mata otro hombre Por favor Bota Bota Y hasta luego Muy bien El grandullón Vamos a probar otra cosita Que tengo interés ¿Qué haces? Ah Directamente a por él Vale Esto no puedo Y Tranquilito Vale Mi pregunta es Uy Vale Uy 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 El miedo Que he tenido Vale Ahí a punto me lo como Venga 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 Mira 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 Y potencia Vámonos 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 No 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 Atrás 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 Vámonos Venga Y si no Pues vámonos X El círculo aparece No aparece Estupendo Muere ahí Cabezón Bueno cabezón no Tiene una cabeza muy chiquitita ¿No? Comparado con Vámonos Y Vámonos Vale Tranquilidad Y Ahí está Si señor Todo el timing Compañeros Otro más Que me los quiero pasar ya Del tirón Uf Ahí le he dado sin querer Porque he tenido mucho miedo Mucho 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 Miedo Pilla 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 Mierda Mierda Atrás Vale Abracito De la muerte Vámonos 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 Y Vámonos Oh yeah Si señor Que tal Buenos días caballero Uepa Círculo Círculo Ahí está Hombre Que no me iba Y Uh Círculo ahora Si señor El círculo como que lo veo tarde ¿No? En fin ¿Alguien más? Ojo Espérate No No Vale Vale Que me estaba poniendo aquí muy flipado Y me entra el miedo Ahora si ¿Alguien más? Eh Eh Que me los cargo a todos Vámonos Si señor Si señor Yo no estaré hoy A topo ¿No? Vamos a pillar un cofrecito Que sean dos O que sean igual tres Dos Vale No sé por qué sabía que había dos Y sabía que uno era una urna Y otro era otra urna Claro no Pero me refiero a una urna de estas Muy bien Pues vamos a pillar un cuerno Uh Un cuerno Si señor Lo he dicho antes de verlo ¿Eh? Y Un poquito de orbes Claro que si ¿Cuántos? ¿Mil? No No llega ni a cien Pero por qué me ponen eso entonces Tío Es algo que no me gusta nada Muy mal repartido ¿Eh? Esos orbes Ya podrían No sé tío Ya No sé Es que muy poco En fin Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos tres mil y pico Necesito ocho mil Para mejorar ¿No? Si exacto Y ¿Y qué? Y por aquí tengo las botas de Hermes Que realmente No me convence mucho No sé si para el final Podría ser interesante Igual la cabeza de Dios Tampoco me interesa nada Y las garras de Hades Que me molan Tengo tres mil Podría mejorarlas Pero A ver Llámame loco Pero las espadas son las espadas ¿No? Así que mira Voy a hacer esto ya Para luego decir No voy a ir a por No, no, no Me faltan cuatro mil orbes Chaval Cuatro mil Vámonos Tú puedes campeón Vámonos Lo vivo Sí señor La llama del Olimpo ¿Quién llama? El Olimpo Muy bien Morales Y ¿Y qué? Que no se está queriendo decir Que hay unas figuras Y aquí hay una especie de 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 timón ¿No? Más o menos Es que no sé cómo llamarlo Pero vamos Que esas figuras parece que van a agarrar el timón Para abrir todo esto Eso es lo que nos está diciendo La cinemática Muy bien Vamos a guardar Porque yo ya me lo conozco Y puede pasarlo del Hades ¿No? Que nadie quiere que pase lo del Hades ¿A que no? A que nadie quiere Vamos a crear partida Aquí Creo yo que sería lo suyo Aquí No, 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 no Espérate ¿Dónde sería lo suyo guardarla? Es que no, no lo sé En serio A ver Tenemos por aquí Esta partida Que es de Hades De Hades Pero tenemos aquí otra igual Vale Pues vamos a guardarla Aquí Mismo Ahí sí que sí La guardamos Y ya está Muy bien Y ya está Vamos a ver si tenemos por aquí algo ¡Hombre! Amiguitos Amiguitos Morí Perfecto Me gusta que me hagan caso Vale Por ahí arriba Podría llegar No lo sé Tengo magia Tengo de todo Bueno, magia no tengo No sé si pillarla ahora mismo Y Más Amiguitos Para ti campeón Para ti campeón Muy bien No, en serio Por aquí tiene que haber algo ¿No? Quizás Esa es Atenea ¿No? La que está ahí Ahí está Zeus Y ese es Poseidón Suponemos Esto Esto se abre La puerta está cerrada Gracias Aquí tenemos al amigo Hades Y a Hera Uh Vale Creo que hay que ir por aquí Y ya nos encontraríamos con Heracles Creo Vamos Y otro poquito más Vamos a dar la vuelta A la estancia Completamente Creo yo Y Aquí Nada No tenemos nada Tenemos más cadenas Pero ¿Qué va? Y esto A ver Por curiosidad ¿Te imaginas Que a lo mejor Me he saltado algo ¿No? Por aquí es por donde he venido Así que nada Ok Pues damos la vuelta De nuevo Total Por aquí nada ¿No? Seguro Muy bien Voy a pillar la magia Como digo Para no hacerle el feo nombre En verdad Es porque Creo que viene Heracles ¿Vale? Hércules Para los amigos Así que Ey Un respeto Un respeto Que le vamos a meter De puños Que lo va a flipar Por aquí nada De momento A ver si nos acordamos luego Porque a lo mejor Posteriormente se abre Y ya está Vámonos Que nos vamos Hmm Vale Otra curiosidad que tengo Perdonad Es que los murales Estos También se puedan Pero parece que no No sé En fin Me lo flipo mucho ¿No? Con los secretitos Me lo flipo muchísimo Uh Las sirenas Me acuerdo esto Las sirenas Bueno Las cosas estas raras Pues vamos a ello Fijaos el brillo Del mármol La muchacha Que limpia esto La verdad Es que es una crack A ver No tengo ni idea De como enfrentarme Vale Ok Vale O sea Ok Ah venga Amiguitos Vale Esto creo que igual No lo debería haber hecho ¿Eh? Llámame loco Llámame loco Pero No tenía que haberlo hecho Vale No tío Me ha dado Me ha dado El maldito Ahí está Limpieza Vámonos Es que no entiendo Lol Y me matan Es que no entiendo Como me tengo que cargar A las mierdas esas Tío A ver donde reaparezco Ah Que bien Aquí Justamente aquí Me cago en panini Tío Me cago en panini No pasa nada No pasa nada Hombre Que va a pasar Igual paso de ellos Igual paso de ellos Y todo A ver Vamos a pillar esto De nuevo Y esto otro Ay mierdi La magia Tío Se me ha olvidado La magia Bueno Que cojones Somos kratos Podemos sin magia Y todo Ya verás Que por pringao Me van a matar Del tirón A ver Ahí Voy a intentar Pasar La verdad Yo voy a intentar Pasar Hombre Tengo también esto Que tú me dirás Para qué sirve Adiós Pues yo me voy Colegui Me ha dado ahí Buena Toma Para que pille Es que Es que Es una criatura Muy extraña O sea Paso de ella Pero vamos Como el comer No creo que vaya Más rápido Así Creo que así Voy Bastante bien A lo mejor Me enfrento Ahora mismo Con Heracles No Todavía no Ah amigo Aquí tenemos Lo de la Musicuti ¿Lo abres o qué? Ahí está ¿Por qué abrirlo Con delicadeza? Si le puedes Meter una patada Espartana Vale Vamos a ver Lo fail Que tengo aquí Con los Quitine Events Simplemente Ese silencio Era para que Escucharais Un poquito El sonido Que tenía ¿No? La musicuti Que había Que molaba Cantidad Vale Vamos a pillar Esto Ahí está Y me da No me da Ni 100 Tío Es que Dame un ojo Anda Dame un ojo No una pluma El ojo Estará en la otra Parte quizás Pues ahora Veremos Vale Ahí no he llegado Pero no sé Si es que No he podido ¿Lol? ¿Me he caído? ¿En serio? Bueno Ok Ok He estado Patosín Por aquí Nada Y por aquí Sí Es que No me dan Nada Tío Es que Para eso No me des Nada Battlefield 1 Actualizado Vale Y esto Ah Amigo Tendremos que crear La espada Del olimpo O la hoja Del olimpo Muy bien Vamos a ver Qué pasa Si toco aquí Ok Pues ya está Esto Bien Esto parece Que tampoco está Así que vamos A toquetearlo Un poquito Así va a ser Que no Así me da A mí Que no va a ser Así creo que Tampoco Igual estaba bien Puesta Igual estaba bien Puesta Me cago En panini Que estaba Bien Puesta ¿Qué cojones? ¿Por qué vas Para el otro lado? Sí Ahora ¿Por qué va Para el otro lado? Bueno Lo que tú digas Supuestamente Está bien Puesta Aunque a mí No me lo parece Para nada La verdad Pero bueno Vale Una más Hombre Espero que esté Mirando para la derecha La espada ¿No? Una más Es que no me gusta La parte Segunda No me gusta Tío Pero bueno Y ya está Vale Perfecto Indica que está bien Como veis Pilla Pilla aquí Las empuñaduras Y tal O los mangos O como queráis llamarlo Y ahora pues Tendremos que activarlas Conforme a Musicuti Zeus Es una amante A música Y claro Lo dispuso así ¿No? Muy bien Tenemos Viduti por aquí Que voy a pillar Porque no No le voy a hacer el feo Y Por aquí Tenemos algo más Parece que no Por aquí Y parece Que tampoco Por aquí ¿Vale? Ok Pues venga Cuando la espada Se alinee Entrarán Las notas Y las musas Te mostrarán El camino Ok Vale A ver A ver Los fails A la primera Alguien ha dicho A la primera Por ahí Alguien se lo cree Yo me lo creo Venga Ahora lo hago en serio ¿Vale? Que no estaba preparado Para darle al cuadrado Y al X A la vez Eso ya Escapaba a mi comprensión No No venga Ahora en serio Va eh Me quedo calladito Bastante easy ¿Vale? Pero no lo podía hacer A la primera Porque soy super fail Vale ¿Y ahora qué? Madre mía Muchachitas ¿Qué estáis haciendo? Vale Acaban de quitar Como la capa superior Que había Fijaos La verdad es que mola ¿Eh? Y ahora tendríamos Que bajar Lol Ya bajamos Directamente Es que como mola Estas cosas De engranajes Y demás Y ahora llegamos Otra vez Al mismo sitio Todo eso Me mola un montón Que eso lo hace Muy bien El Dark Souls ¿No? Supuestamente Pero yo lo flipé Bastante con el primer God of War Con el God of War 1 Es cuando me di cuenta De todo eso Y empecé A apreciar un juego Ya lo cuento yo Ay, amiguitos Lol, lol, lol Vais a relajaros ¿No? A ver ¿Cómo os parto la cabeza Si no puedo? Eh, eh, eh Un poco Va, que no tengo magia Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a relajarnos un poquito Miguel No quería hacer eso Pero bueno, mira He tenido suerte No, no, no He muerto, ¿no? Me cago en panini No pasa nada No pasa nada A ver Desde dónde tenemos que retomar Espero que desde aquí Espero Porque como haya que hacerlo Todo otra vez No, no, no Menos mal Vale Vamos a ver Qué cojones hacemos ¿No? O sea Venga Me voy a colocar bien Y vamos a ello Me coloco bien, eh Estoy colocado Es broma, eh Es broma Decía en la silla Venga Le da igual Pero si es que esto ¡Ay, ay, 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 doble! Bueno, así supuestamente soy inmortal ¿No? Pues ya está Soy inmortal hasta que se muestre lo contrario No, tío Déjame cargarme a este mierda Ahí está Gracias ¡No! ¡No! Vale, amiga No pasa nada Apenas me quitaba vida Eso Si no recuerdo mal ¿Pero qué le he dado al L1? Vale, ahí no Ahí no le he dado Ahí no le he dado La segunda no Pero la primera sí, tío Jolines Me molesta Cuando le doy Y no me va O me va tarde, tío Yo creo que es el delay del mando, eh Yo creo que es sin duda Si el mando estuviese Totalmente Si no hubiese delay Lo haría yo perfecto Estoy casi convencido, eh De eso Pero bueno No he pillado la magia antes Aquí me serviría bastante la magia Pero bueno Me gusta complicarme las cosas Porque son super easy A ver, le he dado el L1, tío Es que me cabrea, tío Es que me han quitado ya Un poquito de vida Por eso Venga, venga Vale A ver, supongo que esto Será matar a todos O como Ah, bueno Si me cargo a la A la amiga esta Espérate Ahí está Ahí está No, pero Y yo, tío En serio ¿Really? No, 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 no Quería hacer eso No, no, no Pero Oh, por favor Mira, tío Ya está Me he cabreado Fuera No, no Pero ¿Quieres quitarte? Ven pa' acá Ven pa' acá Ahí está No podían estar No podían estar más lejos Y Ahí está Genial Easy ¿En serio, Pablo? Easy Ah, no Que vienen más amiguitos Amiguitos No, en serio, tío Ya está ¿No? Qué falta de respeto Por favor Me cago Me cago Mira, tío Vale, ya está Vale, ya está La tontería La tontería Ya la he hecho No, pues ahora En serio Esto es Lo que no hay que hacer Ahora vais a ver Lo que hay que hacer Se va a cagar Se va a cagar No, en serio Se va a cagar Me cago en panini Chaval Este es el ritual De matar a todo el mundo Ya veréis El ritual Atrás Y pa'lante otra vez Ya está Activado el truco De ser puto, amo Vale El truco no lo he activado bien El truco no lo he activado bien A ver si sale la amiga La amiga de los pechotes A ver si sale Y me da ahí Pero tío Es que me estoy muy bien Bueno, da igual No pasa nada Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo reconozco que lo he hecho mal Ya está No quiero hacer eso Es que ese ataque Es por culpa del delay Es por culpa del maldito delay Del mando, tío Venga, vámonos Vámonos Vente para acá Vente para acá Ya le doy al círculo Que ya sé que va el círculo ahora Vamos, vamos, vamos Vámonos, peluca Ahí está Ya está Vale Easy Venga No, ahora en serio Vamos a por los otros No, si al final me va a matar Vale, bien Bien Vente para acá Que te vengas Cojones Se acabó Vale Por favor Que no haya una tercera Va a haber una tercera No No, no, no Bien, bien, bien Menos mal Menos mal Uff Me has asustado Hay una tercera Y no lo cuento Vale Ojo Como mola Como mola Si señor Vale, a ver que tenemos por aquí Y por aquí tenemos Una escalurita Otro guardado Importante Y la escalera nos lleva Hasta la caja de Pandorus Que es la sala donde hemos estado antes Pero Aquí ya estuvimos Mira que bien Un poquito de De salud Vale Hay que recordar Que esa parte Vale Ahí donde estoy apuntando Hay un secretito Vale Así que tenemos que volver Cuando tengamos los cestus De Nemea Que vamos a por ello Vale Vamos a por ello No sé cuánto tiempo llevo grabando Voy a hacer aquí un Cambio de cámara Mío personal El cual Llevo media hora Estupendo Pues no está mal Dentro que cabe No está mal Eh Amiguitos Vale Vamos a ver si tenemos magia por aquí Debería haber magia por aquí O me parece a mi tío No se veo esto Un tanto extraño Lo primero que voy a hacer Va a ser guardar Clarisisisimamente Así que nada Guardamos Y guardamos Si no me equivoco A A ¿Dónde? Aquí 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 Si no me equivoco Así que venga Guardamos Si Y ya está Vale Vamos a ver si nos cargamos a Heracles Que molaría Un huevote Por aquí es por donde vinimos Supuestamente Hacia Un ratillo Y yo tío Me estáis poniendo muy nerviosos Perfecto Esto sigue sin poderse Vale Ok Por aquí tenemos un poco de magia Ahora ya si que no lo voy a hacer el feo Y Por cierto Pillé antes Un poco de De vida Eh Eh Me cago en vosotros Vale Perfecto Y por aquí La puerta sigue estando Cerrada Ok Entonces Igual tengo que activar Si Parece que voy a tener que activar aquí la caja O algo Así que vamos A ello Espero que no salgan enemigos Ahora y me molesten Como mola tío Como mola Y gráficamente Me mola muchísimo El color que veis Aquí es azul eléctrico Que el coloso Por ejemplo Me molaba un montón Por ese azul Vale y ahora Subimos Oh Oh Intentamos subir Pero los tres jueces Mantienen la cadena Del equilibrio Y parece que no nos Permite El Acceder A la caja De Pandora Así que Por desgracia Al menos han abierto Algunas puertas Esa puerta Y no sé si se ha abierto Alguna más Por eso voy a ir por aquí Pero no Parece que Esta puerta Continúa cerrada Si Así que Supongo que estas puertas Se abrirán En algún vídeo O algo O las abriremos Para volver a esta Zona Madre mía Ahí he tenido yo Eh Reflejillos Muy bien Eh Espero que no haya más Hambre Que tal Como estáis A ver Sal de aquí Campeón Vota Vota Mi pelota Ahí está Sigue Sigue votando Vámonos Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Digo Bueno Puedo pasar de ellos Puedo pasar Perfectamente De estos Pero He pensado mejor Bueno Y si me lo Si me lo cargo Sin que me dañen Pues mejor que mejor Lo malo que me han dañado Amigo Estás muerto Uy Toma chaval Ahora si que vas a morir Toma Me encantan las animaciones Lo malo Como ya he dicho Muchísimos En todos los Los juegos Que he jugado Es que Las animaciones Siempre son Exactamente Iguales No hay variantes Como mucho dos Ahí abajo Tenemos lo que viene siendo Un cofre Llámame loco Y ahora si un ojito Ojito Perfectus Y otro guardado Que vamos a hacer Por supuesto Porque puede ser probable Que lo dejemos por aquí ¿Vale? Puede ser probable Ojo Probable Vale Por aquí justo Guardamos Y si Vale amigo Aquí está Heracles Vamos a pillar La vida No le vamos a hacer El feo Y la magia También ¿Por qué no? Aquí viene Heracles ¿Estáis preparados? Pues lo vamos a ver En el próximo Vídeo Que es ahora Venga no En serio Vamos a verlo ahora Si veo que no puedo Contrar Pues lo dejo Para el próximo Vídeo ¿Vale? Pero No puedo decir Que me lo confío Te Desde que Usted mató Ares El miedo De ti Pocantará Lo Dejadá Suos No No Dejadá Cuando Está Más Me Lo Puedo Dejadá Hara Quiero Año Año Pandora ¿Pandora? ¿Esta Pobre pequeña Que Me Hap Hephaestus Criado ¿No? Bueno No Destruyelo ¿Quién viene? Aquí pensará Cualquiera que no haya jugado Vendrá un ogro Un ogro, sí Esto no es entre nosotros, Hercules ¿No es? Siempre fue el favorito de Zeus El aire en Olympus afecta tus pensamientos Pero Zeus no tiene favoritos Pensé en eso, hermano En el tiempo que me empiezo a limpiar los stables de Augean Él elegió a ti, para destruir Ares No se convirtió ¿Qué pasa con esto? En el tiempo que te llamaste el diablo de Augean Yo fui enviado a encontrar una apple Ellos llamaron a ellos labores Ha! Quizás me permitió que me matara a la niña Pero hizo tu nombre conocido entre las personas Un guerrero fuerte Un matrimonio creó un héroe Un hombre creó un diablo Pero esta vez, hermano Esta vez, yo destruiré a ti Calle a mi 13º y final labor A pronto, yo seré el diablo de la guerra Y aclarar el trono por mi mismo Te aspira a ser un Olympian Y si, su cerebro está en él Vamos a ver sobre eso Bueno Vamos a ver qué tal se comportan A ver, un poco Un poco de relax ¿No, compañero? Toma, chaval Ahí Más gente Pues toma Esto es la clave Esto es la clave Empaca, campeón Esto es la clave Eh, eh, eh Le he dado al circulito, campeón O sea, ahí me han dado porque sí Sois todo pesados, ¿eh? Eh, a ver A ver, campeón ¿Tú qué haces aquí? Chaval arrastrándote O tú, muere ya, hombre Gracias Ojo Y los empujas Y esta se parte Vale, vamos a ver los ataques que tiene Tranquilo, tranquilo, Hércules Madre mía El hermanito chico se ha enfadado Bueno, hermanito chico No sé si hermanito chico Bueno, grande es Por su... Vale, ahí tenemos un ataque Que creo que es de área O algo así Y que habrá que saltar O algo, ¿no? Me da a mí Tranquilidad Tranquep Vale, ok En el momento guay ¡Muere! Vale, igual no mueres Igual salto Vale, gracias A ver si me... Ojo, ojo Porque va a ser complicado esto, ¿eh? A ver si me cargo ya A toda esta peña Que son unos pesados ¡Pesados! Que sois unos pesados Pero tío Que quieren un autógrafo seguro Venga, ya está Es que creo que estos son... O sea Es que no nos acaban Sois unos pesaditos Buenos días, campeón Venga Otro día ¿Qué dices? No te escucho Venga Toma Pa' ti Atrás No No, 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 no Ey, yo qué estafa Chaval Eh ¿A dónde ibas, campeón? Vale, vale, vale Igual Igual no me ha salido No 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 Me ha reventado Creo, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Círculo Vamos Toma Ahí está Sí, señor Madre mía Lo que me cuesta Es que pesa mucho, ¿eh? ¿Qué cojones? Venga Venga, ¿qué? ¿Qué pasa? Vamos Te voy a reventar, hermanito Te voy a reventar Ahí está, chaval Venga Una cosa menos Toma, patuca Toma ya, chaval Y estos Que no No sois más pesados ¿A qué no? Y No sé si le he dado Espero que sí Epa ¿Dónde ibas, campeón? ¡Lol! No, 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 no Uf Vale, estoy Llámame loco Pero estoy Un poquillo Jodido Y yo ya está Hermanito Colega Eh Pero yo ¿Qué te he hecho? Nada, muerto ¿Qué cojones, tío? Y eso ha sido gratuito Vale, pues va a ser Bastante complicado Esto, ¿eh? Mmm Gratuito No Lo siguiente Matadme Matadme Mmm Perdonad Pero había pillado Un filipino Y estaba aquí Con la boca Llena Hablando No, tío A ver Eso como cojones Lo paro No, en serio No puedo parar eso Ahí está Ah, que no me ha matado Ahora Lo flipo Ahora sí Perfecto Lo he hecho queriendo Vale, lo he hecho queriendo Pero, tío O sea Venga ya, chaval Que estafa Venga ya, tío Pero Pero ¿Qué cojones? Lol En serio Riliniga Ay Ay Que pincha esto Pero vamos a ver Me cago en todo No, y eso tampoco lo puedo Me cago en todo, tío Pero este tío ¿Qué le pasa? Venga ya Así, gratuito Venga, tío Matadme ¿Qué cojones? Chaval Me cabrea Es un huevo, tío Joder Gratuito no Ah Venga, colega ¿Me quieren matar? No, si ahora no me dará A ver A ver si ahora puedo ¿Me dejáis? Nada, no me dejan No me dejan, tío Venga, me han quitado Ahí vida Porque sí Pero qué cojones, tío Que, que Me cago en todo ya, eh Me cago en todo ya Joder Un filipino Para relajarme Am Vale, vamos a ver ahora Ah, por cierto Podría hacer esto Vale Gracias Gracias Uh, por favor Ven Que quiero probar una cosa Tío, tío, tío O sea ¿Cómo te pasas? Ah, vale Que Muy bien Pues ok Me muero Ahí Ya está O sea O sea No puedo parar Los puñetazos De la Del nota este Pero, tío O sea Ya está Un poquito De porfa ¿Qué cojones? Pero, tío Es que Yo, tío Es que me agobian Demasiado, tío Me agobian Demasiado, ¿eh? Me agobian Demasiado Colegas Pero, tío ¿Por qué no morís? Claro También puedo hacer yo esto Pablo ¿No? ¿No? Mierda Por jugármela, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Con lo fácil que es Venga Paéstela, paéstela Venga, gordo Ahí está Sí, señor Venga Una cosa menos Ahora ya están más ligerito De ropa Que tampoco es que llevaran Mucha Pero, eh Y yo Me estáis mareando Un montón, tío Oh, por favor Venga ya, chaval Que le he dado a esquivar, tío Y me he esquivado Para el otro lado Mal Joder Es que es lo que me cabrea, tío Es quitarme vida Porque el juego, tío Oh Por Dios ¿Cómo me cabrea eso? Toma, pilla Epa Ah, vale Me ha llegado a dar Muy bien Muy bien, campeón Muy bien No Lo ven Me ha esquivado Puto mal, tío Es que es injusto Es que es injusto, tío Coño Es que no he hecho eso, tío Joder Bronco Es que Venga ya, tío Es que me cago en la Todo, joder Me cago en todo Me cago en todo Y ya está, tío Es injustísimo, tío Es injustísimo Venga Muérete, chaval Y esto que no mata, tío Estas espadas No serán de los chinos Yo quiero las de God of War 2 Que mataban más Porque madre mía No llego Cuidadito Yo soy Topesados, eh Pero topesados Vale, ahora No, no, no Venga ya, tío Le he dado a esquivar Hostia Joder Me cabrea, tío Vale Le he dado a Bueno, da igual Lo habré hecho demasiado justo Bien Vente, pa' acá Que están más cerca Vale Vamos a ver A ver Esta segunda A ver qué tal se me da Uh No, no, no No, no, no No, tío Venga ya Venga ya, cojones Venga ya, tío Y me lo da gratuito Joder Me lo da gratuito, tío Me lo da gratuito Por completo No Le he dado a esquivar Tío Le he dado a esquivar Pero tarde Pero tarde Pero tarde Ah, tío Me tenía que pillar El pringao ese Joder Y yo Es que Seis topesados Cojones Pero ya está Nada Nada Y siguen, tío Y siguen Pero que se ha bugueado esto Chaval Y yo ya está Pero habéis visto, tío Es que esto es una injusticia Colega Y yo, tío Sois topesados Joder Putos mierdas Inútiles Ahí tenía que haber saltado, tío Y yo Qué asco De esqueletos De mierda, tío Ah, que me ha dado ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado ahí? Si estaba en el puto aire Y yo, tío Pero Y yo, en serio, eh Me cabría un huevo Coño Me cabría un huevo Venga, matadme, tío Matadme Así no Es que así paso, tío Que me quito un cuarto Un tercio de vida Así por la puta cara Los cojones Los cojones, tío Es que es injustísimo, chaval Es injustísimo Venga Con los putos abrazos De mierda, chaval ¿Qué? Si le he dado a puto Es que encima El puto mando Me va fatal, quillo El puto mando No, es que Es que así, tío Yo, tío Es que me tenéis Hasta los putos huevos En serio, eh En serio Ahí está No, no me ha matado todavía Venga, coño Mátame ya Gracias Joder, es que me tienen Hasta los huevos, tío Una cosa tan maldita Mente fácil Pues nada Nada, tío Es que no puedo esquivar Ni nada Porque Venga, ya estamos Con los bugs extraños ¿Really? Nada, tío Gratuito Gratuito Claro que sí, tío Venga ya Tomad por culo Espérate Que así me voy a morir Muy lento Está, tío Es que no, tío Es que es injustísimo, tío Es que es maldita Mente injusto Injusto No, tío Es que es lo siguiente, tío Es que es lo siguiente Venga, cojones Voy a tener que gastar Una magia, tío Y todo Vale, me lo comí Por imbécil Venga, me lo comí también Tío, tío Es que, tío Es que me cago en todo, tío Es que sois estos putos pesados Coño Es que sois estos pesados Es que encima sois unos putos mierdas Y no morís, tío Que es lo que más me jode Que no morís Coño Nada, tronco O sea Putos abrazos de mierda Y ahora viene esto Y me pega ¿Por qué? Ah, porque sí Venga, tío Es que es injustísimo, chaval Y además es que no Coño Es que mira Le doy a puto L1 L1 Que es cubrirme Y luego le doy a cuadrado Y me sale el ataque de mierda Que me sale siempre Coño Me sale este ataque Joder Eso es otra, tío Ya me ha salido en este gameplay 80 veces, tío Sin quererlo Ahora sí lo estoy haciendo queriendo Pero, coño Muchas veces me sale sin quererlo, tío Totalmente injusto Nada, voy a tener que estar así Todo el rato ¡Qué divertido! ¿Ya? No, 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 no Vale, de puta madre Joder Ahí lo he hecho yo mal Así, todo el rato así Qué divertido, tío Eh, ¿Hola? Ahora se cabría, tío Ay, señor Vamos a ver si lo hacemos ya, hombre Me cago en todo, ¿vale? Me cago en todo ¡Pilla! Vale Y me da, tío Y me da justito, colega Y me da justito, chaval Venga, ¿uno más? No, esta vez no ha habido uno más No Le he dado para atrás Es que mira, tío Es que le he dado a esquivar para atrás Y no me ha ido, tío Es que me cago en todo, colega Es que me cago en todo Es que es lo que me cabrea, tío Es que es lo que me cabrea Venga, sí, dame gratuito Claro que sí, hombre Claro que sí, hombre Claro que sí A tomar por culo A tomar por culo, tío Vale, vamos a dejarlo aquí, tío Señores, vamos a dejarlo aquí Porque es que me revienta, tío No sé cuánto tiempo llevo ya O sea, es que además vais a verlo completito 58 minutos Estupendo Pues nada, espero que os haya gustado Porque es que me cago en Hércules Y su prima La del pueblo Vale, voy a intentarlo otra vez Podéis comentar lo que queráis Pero no voy a leer esos comentarios O sea, los voy a leer como siempre Pero voy a grabar a continuación Así que Lo digo O sea, si me dicen Mata a Hércules Así, de esta forma No sé qué O sea, no lo voy a leer tarde Es lo que me refiero ¿Vale? Cuando comentéis hoy Supongo que ya habré grabado El segundo El siguiente vídeo Y a ver qué tal A ver, Hércules, qué tal En fin Un saludo Muchas gracias por verlo Y con lo bien que había empezado esto Siempre termina mal En fin Un saludo Muchas gracias Y hasta más ver Adiós